Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Quiero hoy darme una fiesta, quiero comer lo que quiera y hacer trampa de forma inteligente. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Vamos a hablar de cómo hacer trampa de forma inteligente. No se puede estar a dieta toda la vida. La regla del juego, lo que se explica en el libro El Poder del Metabolismo y mi regla de vida para hacer esto del metabolismo es la regla del 90 y el 10. La regla del 90 y 10 lo que dice es que usted hace las cosas bien el 90% de las veces para que el 10% de las veces tenga derecho a hacer su pequeño fiestón, su pequeño desmadre como decimos por acá. O sea que usted pueda comerse lo que usted quiera. Así que la regla del 90 y 10 es esa. Usted hace las cosas bien el 90% de las veces y de vez en cuando tiene derecho a hacer un pequeño desarreglo, ¿no? ¿Cómo hacer trampa de forma inteligente? Es uno de los temas que se tocan en el libro El Poder del Metabolismo. Básicamente es una forma que usted tiene de vez en cuando de hacer su pecadillo sin que usted tenga que engordar. Pero tiene que entender cómo funciona esto de hacer trampa de forma inteligente. Se lo voy a explicar un momentito, fíjense. Resulta que se descubrió y esto lo descubrieron unos doctores que son marido y mujer, son los doctores Herger. Los doctores Herger descubrieron esto. El cuerpo, todos sabemos o lo saben por lo menos los que han leído el libro El Poder del Metabolismo saben que lo que engorda del cuerpo no es la combinación de glucosa combinado con insulina. Cuando hay mucha glucosa y mucha insulina esto va a producir grasa. Quiere decir que ganar peso de grasa es igual a tener mucha glucosa más insulina. Sin insulina no se puede tener grasa, es imposible. Así que la única forma de tener grasa es tener suficiente insulina para que entonces combinado con la glucosa pueda usted construir la grasa de su cuerpo. Ahora, el páncreas está aquí. El páncreas es un órgano que está aquí y es del tamaño como de un puño y ese órgano produce una hormona que se llama insulina, que es la hormona que el cuerpo produce para que la glucosa, que es la azúcar de la sangre, pueda entrar a las células. Cuando usted come carbohidratos, digamos pan, harina, arroz, chocolate, azúcar, carbohidratos refinados, para distinguirlo de los carbohidratos naturales que son ensaladas, vegetales y demás, los carbohidratos refinados que son lo que nosotros llamamos en el libro alimentos tipo E y la E es porque engordan. Este tipo de alimento se convierte en glucosa. Esa glucosa obliga al páncreas a producir insulina y esa insulina combinada con la glucosa produce la grasa y ahí terminamos con la grasa. Ahora, ¿cómo yo hacer trampa de vez en cuando de forma inteligente que yo pueda comerme lo que yo me quiera comer? Porque llegué a una fiesta, tenían cierta comida, tenían arroz, tenían pan, tenían sándwiches o tortas como dicen allá en México, tenían algo o un pedazo de pizza que yo me quería comer, pero no quería comérmelo y engordar. Pues entonces se descubrió lo siguiente. El páncreas produce un disparo de insulina cuando usted empieza a comer, pero ese disparo de insulina siempre es basado en lo que usted comió la insulina anterior. Ejemplo, si usted tuvo un desayuno bajo en carbohidratos refinados, pues el cuerpo produció poca insulina. Cuando llega la hora del almuerzo o la comida como dicen allá en México, pues el cuerpo va a reaccionar, el páncreas va a reaccionar dependiendo de cómo fue la comida anterior. Esto fue lo que descubrieron los doctores Herger y es básicamente esto. Si usted tiene un desayuno que es bajo en carbohidratos refinados, el cuerpo para ese desayuno produjo poca insulina. El cuerpo suyo aprende, incluyendo el páncreas y lo que aprende es que va a hacer un disparo de insulina inicial basado en cómo fue la comida anterior. Si la comida por la mañana fuera cereales con leche que es alto en carbohidratos refinados, pues el cuerpo va a producir mucha insulina y cuando usted venga a la hora del almuerzo, a la hora de la comida, pues entonces va a hacer un disparo de mucha insulina porque el cuerpo está esperando muchos carbohidratos porque eso es lo que usted le dio anterior. Básicamente lo que descubrieron estos doctores es que uno básicamente puede un poquito así como engañar el cuerpo para de vez en cuando hacer su pecadillo sin tener que engordar que se llama cómo hacer trampa de forma inteligente. Y usted sabiendo que el cuerpo siempre utiliza la comida anterior como base para el disparo de insulina inicial que va a hacer. Digamos, si yo hice un desayuno que era bajo en carbohidratos, o sea que usé un batido o me comí unos huevos en revoltillo y usé muy poco pan, casi nada de carbohidratos, pues el cuerpo no está esperando que el almuerzo o la comida sea alta en carbohidratos, por lo tanto yo puedo aquí hacer una trampa. Si yo hago mi trampa acá, que es que llegue a la fiesta y había pizza o había paella o había pan o había otras cosas de esas que engordan que son alimentos tipo E, pues yo puedo comer de eso, pero la regla es esta. Lo que descubrieron estos doctores es que yo puedo comer lo que yo quiera de este tipo de alimento, pero por no más de una hora. Una hora. O sea que si yo empiezo a comer pizza para la hora del almuerzo, para la hora de la comida como dicen en México y tardo más de una hora, entonces el cuerpo hace un segundo disparo de insulina. O sea que el primer disparo de insulina que es instantáneo cuando empezamos a comer está basado en la comida anterior. Si esa comida era baja en, si esa comida que comió era baja en carbohidratos refinados, pues se produjo poca insulina y el cuerpo no está esperando un gran consumo de carbohidratos. Por lo tanto va a hacer un segundo disparo, el primer disparo que lo va a hacer va a ser bien bajito en insulina, pero si resulta que su comida anterior fue bien alta en carbohidratos, no se le ocurra hacer trampa porque entonces el cuerpo lo está esperando. Así que la clave es que si usted quiere hacer trampa asegúrese que la comida anterior fue bien baja en carbohidratos para que el cuerpo, el primer disparo de insulina que haga sea bajito y tiene una hora y cuando llegue la hora de estar comiendo usted tiene que parar. No siga comiendo después de una hora porque después de una hora el cuerpo hace un segundo disparo de insulina y lo va a hacer en base a cuánto carbohidrato usted continúa comiendo. Así que la forma de hacer trampa de forma inteligente es que la comida anterior, lo que usted haya comido anterior sea bajo en carbohidratos, bajo en carbohidratos refinados en los alimentos tipo E y eso le permite a usted hacer trampa por una hora. No más de una hora porque entonces va a engordar. Y esto se lo comento porque la verdad siempre triunfa.